Vemos la noche. Lina, durante la jornada de implantes agendan y evalúan completamente al paciente dándoles el diagnóstico en el momento, ¿verdad? Sí, así es Nadia. La jornada de este mes en agosto va a partir de mañana jueves 15, viernes y sábado, sábado como siempre con horario extendido hasta las 18 horas. En la evaluación vamos a hacer el diagnóstico clínico con estudios para clínicos también, que son muy necesarios para cualquier tipo de diagnóstico de implantes, en este caso que la jornada está enfocada en eso. Los pacientes se van con toda la información necesaria para poder definir si se hacen o no, con todas las posibilidades de que sí se puedan hacer. Contanos qué beneficios traen a los pacientes de Sorri Fácil las prótesis sobre implantes. Mira Nadia, como característica principal esta prótesis, la característica es que es fija. Entonces con esto trae comodidad, confort, seguridad a la hora de masticar, sonreír. Entonces es un cambio de vida total para esas personas que tienen una prótesis removible o que tienen piezas en estado terminal. Al haberse expandido y tener tres clínicas en diferentes puntos del país, se acercaron a los pacientes e imagino eso también simplifica los tiempos. Sí, sin dudas. El paciente tiene que elegir cualquiera de las tres clínicas la que le quede más cercana. Y en cualquiera de ellas tenemos todo el equipamiento e infraestructura necesaria para poder hacer todos los exámenes clínicos y paraclínicos necesarios para poder llegar a este diagnóstico y plan de tratamiento. Los tratamientos también se realizan en cada clínica. Para que conozcan un poco más el funcionamiento y tengan algunas imágenes de estas clínicas, los invitamos a ver un tape y que puedan verlo. El tiempo de nuestros pacientes es muy preciado para Sorry Fácil, ya que logramos reducir los tiempos de espera, agendamientos y tratamientos, siendo un diferencial más a la hora de tomar una decisión. Contamos con clínicas de Montevideo, Maldonado y Rivera Libramento, para que el paciente pueda acceder a la clínica más cercana, de forma de obtener los mejores tratamientos de implantes, reduciendo el tiempo de traslado y con una cobertura en todo el país, incluso luego de finalizado su tratamiento. Con solo enviar un mensaje de WhatsApp, nuestro equipo humano agendará la evaluación completa en el día y horario de su preferencia en cualquiera de las clínicas. La evaluación incluye todos los estudios clínicos y paraclínicos fundamentales para el diagnóstico, el cual es necesario para realizar un tratamiento de implantes o prótesis sobre implantes. Realizamos las radiografías y tomografías al instante, brindándole así el diagnóstico en el momento, sin tener que salir de la clínica o volver otro día. Buscamos que el tratamiento que deba realizarse sea ajustado a cada paciente con planes de financiación propia, para que todos puedan acceder al tratamiento de implantes y prótesis sobre implantes que necesite. Gracias al equipo e infraestructura de Sorri Fácil, podemos agendar inmediatamente el comienzo de su tratamiento. Contamos con laboratorio odontológico propio, acortando así los tiempos de trabajo, reduciendo la cantidad de consultas y la demora en el tratamiento. En nuestros quirófanos, equipados con la mejor tecnología, realizamos las cirugías odontológicas y colocación de implantes de forma ágil, ya que contamos con los profesionales más experimentados del país, reduciendo el tiempo de la intervención quirúrgica para nuestros pacientes, lo que mejora el posoperatorio. Somos la red de clínicas odontológicas especialistas y referentes en implantes dentales y nos acercamos a nuestros pacientes, para que vuelvan a sorreír con confianza. Carolina, ¿y cómo hacen los televidentes para acceder a la evaluación, tanto para Montevideo, Maldonado y Libramento? Tenemos un único número de WhatsApp, tienen que mandar un mensaje de WhatsApp a ese número para cualquiera de las tres clínicas, el número es 096-002300, agendan su evaluación, donde nos vamos a encontrar, conocer, vamos a hacer todos estos estudios necesarios y el paciente se va con toda la información para poder decidir su tratamiento. Vamos a repasar entonces los días que son, las jornadas de implantes y cómo son los planes que tienen, sorry, fácil de financiación, que tienen planes propios. Sí, exacto. La jornada es jueves 15 a partir de mañana, jueves 15, viernes 16, sábado 17, con horario extendido hasta las 17 horas, evaluación completa, con todos los estudios clínicos y paraclínicos y también todo el detalle de lo que es el presupuesto de este plan de tratamiento. En este presupuesto tenemos personas encargadas especialmente de brindarle al paciente facilidades para que pueda acceder al tratamiento, ya sea mediante financiación propia o tarjetas de crédito. Muchas gracias. Gracias a ti, Nadia.